Bueno amigos, esto es un plato con ingredientes muy simple y delicioso. No se vayan, síganme que les voy a explicar paso a paso cómo preparar esta pasta con pulpo y crema de patata. Quédense. En un caldero grande vamos a añadir nuestros 500 gramos de pulpo y para adentro medio limón para que nos quede blanquito. Tapamos con agua y candela hasta que nos quede bien suavecito. 400 gramos de patata cortada en el cubito, tapamos con agua 250 gramos de leche fresca y dejamos reducir a fuego medio. A este punto vamos a pasar a batirlo, pimienta, sal y lo ponemos aparte. Con el agua hirviendo ponemos la sal y la pasta corta. Ahora en una sartén grande vamos a pasar a poner un chorrito de aceite de oliva, le agregamos un diente de ajo pelado y nuestro pulpo ya blandito picado en cuadraditos. Lo salteamos bien y cuando esté bien caliente fumamos con vino blanco. Ajustamos de sal primero, claro. Ahora fumamos con vino blanco. Cuando pierda el alcohol, que queda reducido como este, pasamos a añadir nuestra pasta. La saltamos un poquito para que coja el sabor y añadimos la crema. Si está muy densa le pueden añadir un poco de agua de presión. Miren que cremoso. Esto queda realmente fantástico. Esto es una pasta de hacer un poquito de perejil al final para que no haya ese toque fresco ya cuando está apagado. Miren esta crema. Pasamos a servir. Vean que plato. Bueno. Ya estamos listos para probarla. Vamos allá. Creo que por el olor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!